Nada, este, no, 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 lo dije claramente, no es destape, no, no, simplemente digo que afortunadamente hay mujeres participando en la política, y hay muchas, pero seguramente llegará su momento y veremos quién se anima. No me va a tocar a mí ni decidir ni ser yo como otro ciudadano y voy a votar, son temas del partido y de los partidos y no se pierde otra idea. Pero ¿quién pudiera ser? O sea, hay varias mujeres en el PAN, ¿quién pudiera ser? Hay muchas, hay muchas. Alejandra, Lidia, Lorena, hay muchas, hay muchas. Hay por lo menos 10. Señor, gobernador, ¿qué le diría a todos? Aquí dio un mensaje a las empresarias. No, y a las mujeres también. Pero a todas estas jovencitas, a todas las mujeres, o sea, acá 10 mil mujeres que salieron a marchar el 8 de marzo. Que no dejen de luchar, que no dejen de alzar la voz. Es importante que a nivel mundial este tema se visibilice y que se tomen acciones positivas a favor de la mujer. No solo es conmemorar este día, sino es que todo el año tengamos, pues desde legislativamente hablando, se hagan acciones en lo ejecutivo, en la vida nacional. Y que ahora tengamos la oportunidad de cambiar la realidad de estas mujeres, que estos proclamas que lanzan son justas y que debemos de visualizarlas. Disculpen la que vengan. Gracias. Gracias.